El Uruguay registra uno de los índices de mortandad por siniestralidad de tránsito más altos de América Latina y del mundo. A partir de este dato y de los lesionados que también ocasionan los accidentes de tránsito, se han vertebrado una serie de políticas para corregir una situación realmente preocupante y dramática por el alto impacto que incluso esto tiene en el sistema sanitario uruguayo. Hemos conversado hoy con Pablo Intamuzu, que es el subdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial para ver cómo y de qué manera Uruguay está trabajando para corregir esta dura y crítica realidad. Amigos, estamos con Pablo Intamuzu, subdirector de UNASEP, Unidad Nacional de Seguridad Vial. Uruguay tiene problemas muy serios en materia de accidentes de tránsito, altos niveles de siniestralidad, que preocupan y sabemos que son desde hace ya algunos años un objeto específico de mirada, en especial para atender y resolver un elemento que nos preocupa a todos. Intamuzu, ¿cómo es la realidad hoy por hoy actualmente? Bueno, analizar la realidad de hoy, para que se entienda, hay que traerla un poquito de atrás. Uruguay, de alguna forma, desemboca en este tema o lo toma como país, como política nacional, recién en el año 2007. Este tema viene pasando hace muchos años. Recién en el año 2007 se toma el tema a nivel nacional y se crea esta unidad, se aprueba la primera ley nacional de tránsito, cosa que a veces parece un poco increíble cuando hablamos con colegas extranjeros, dicen que recién en el 2007 Uruguay tiene la primera ley nacional de tránsito. Esto fue así y a partir de ahí se empieza, si se quiere, a conocer cuál es la realidad. Hasta ese momento había opiniones y había diferentes fuentes de datos incluso y eran bastante discutidas. Entonces la primera recomendación de Naciones Unidas es crear un organismo rector a nivel nacional y empezar a recopilar esos datos. A partir de que se empiezan a recopilar esos datos, cada vez se afina un poco más el microscopio, cada vez se empieza a ver con mayor nitidez cuál es la magnitud de este problema. Pero ese fenómeno que estalla sobre los ojos y lleva al Uruguay a mirar este problema en su justa dimensión, se provoca porque hay muchos muertos por año. Sí. ¿Cuántos muertos tenemos? ¿Quiénes son los principales actores y factores que intervienen en esta dramática realidad que destroza familias, vidas? Bueno, lo que tenemos es una tendencia bastante histórica. Andamos en el entorno de los 600 fallecidos por año, en un país de 3.300.000. Una tasa de 16,5, 16 cada 100.000 habitantes. En esos márgenes hemos venido fluctuando, a pesar de que a partir de 2005-2006 ha habido una explosión realmente impresionante de lo que es el parque automotor. Mucho vehículo, mucha motocicleta. Mucho vehículo y mucha motocicleta. La explosión de las motocicletas ha sido realmente impresionante. Se multiplicó por tres en pocos años lo que es la cantidad de motocicletas que se han vendido en el país. Esto ha pasado porque mucha gente que antes andaba en ómnibus o andaba en bicicleta, muchos trabajadores han mejorado su ingreso y han podido acceder a un medio de transporte. Pero esto tiene la contracara que, lo que tú me decías recién, el 53% a nivel nacional de los fallecidos iban en una moto, viajaban en una moto, no quiere decir que la conduzcan, ponen como acompañante. Y a nivel de las ciudades, cuando entramos a mirar un poquito más en pequeño, esa cifra trepa al 63-66% de los fallecidos. ¿Cuántos son jóvenes? Entre 19 y 24 años es el pico más grande. Realmente cuando uno ve la gráfica de la franja etaria, llama la atención. Realmente es impresionante la cantidad de jóvenes, la cantidad exacta de jóvenes que fallecen en el tránsito. El año pasado, por ejemplo, fallecieron 300 motociclistas. Casi la mitad de esos 300 iban en esa franja, entre los 19 y los 24 años. Esto falta de información, falta de sensibilidad del propio conductor de una moto, de una motocicleta. Los jóvenes que, a veces, a veces su imprudencia, su inmadurez, se transportan de esa forma y no toman las medidas precautorias del caso. Más allá de que se han visto a lo largo de estos años intensas campañas de sensibilización en materia del cuidado del tránsito. Sí, creo que hay una serie de factores que son concurrentes. No es uno solo, ¿verdad? Nosotros hemos verificado que, a nivel de motociclistas, por ejemplo, esta accesibilidad tan rápida o tan fácil a un medio de transporte como es la moto, también ha tenido otras consecuencias que son negativas. Uno compra hoy una moto como quien compra una licuadora. Y el usuario de la moto no es consciente de lo que significa, o no tiene la percepción de riesgo de lo que significa conducir hoy un vehículo en nuestro tránsito. Entonces, hay mucho joven, sobre todo, que accede a una moto en forma muy rápida, en forma muy fácil, y no está capacitado, no está realmente formado como para conducir un vehículo. O sea, que la legislación que debería, de alguna manera, exigir que esos jóvenes tengan su curso de capacitación para obtener su libreta, ahí hay fallas todavía. Sí, la legislación existe. Lo que a veces nos falla capaz que son un poco los controles. Cuando vamos a la cifra, por ejemplo, que nos entrega la Intendencia de Montevideo, que es nuestra capital, que es donde más circula gente, y nos dice que en algunos controles en la periferia de Montevideo, uno de cada tres motociclistas no tiene permiso de conducir. O no lleva casco, o todo lo demás. Sí, pero que no tenga permiso de conducir es grave, ¿no? Porque esa persona compró una moto y salió a andar como quien anda en bicicleta. Eso creemos que es un factor importante en lo que terminan siendo estas cifras. Pero hay otros factores también muy importantes. Y a propósito, yo quería preguntar, ¿qué es el universo que se dedica a la venta de motocicletas? Las empresas que se dedican a eso. ¿Tiene algún tipo de contralor, de exigencia, en cuanto a quienes le venden la moto, bajo qué denominación, si exigen libreta previamente, o simplemente la venden, como decía usted, como se vende una licuadora, una radio, un televisor? Hoy por hoy la moto se vende como un electrodoméstico. Se vende en los supermercados, se vende... En ese sentido hay una libertad total. Lo que se pudo lograr con la última ley que se aprobó es exigir a quien vende una moto que esa moto, en el momento de la venta, ya salga empadronada. Porque esto también es un problema que hay, de que las motos se venden y ni siquiera se empadronan. Sobre todo en el interior del país anda circulando mucha moto que ni siquiera está empadronada. O sea, no está registrada. Eso se logró con la ley. Obviamente que hay que controlar, que eso se cumpla. Y también se logró que con cada moto venga el casco incorporado, como si fuera el cinturón de seguridad en el auto. En este caso la moto viene con el casco. Tiene que venir con el casco. Estos dos elementos nos han permitido avanzar a nivel legal, obviamente, y esto siempre lo reiteramos, por más buenas leyes que tengamos, que tenemos buenas leyes, si no controlamos el cumplimiento de esas leyes... Pero esto cuando uno va a comprar un auto, si no tiene la libertad de conducir, el auto no se lo vende. Quisimos ir por ese camino. Tuvimos algunas objeciones desde el punto de vista jurídico, porque ahí se podría estar afectando lo que es la libertad de comercio y la libertad de la persona de comprar un artículo, aunque no sea para él. Yo puedo comprar una moto para mi hijo, puedo comprar una moto para mi nieto, y si limitamos eso, estaríamos limitando la libertad de la persona de poder acceder a un bien. Eso fue un camino que se exploró y no tuvimos demasiado éxito. Los otros elementos que estamos impulsando mucho y que nos han permitido venir mejorando son los elementos de protección del motociclista. En la moto, la carrocería es el cuerpo de la persona. Entonces hemos incorporado ahora los elementos reflectivos, que han tenido bastante polémica también, pero de a poco se han venido introduciendo. Podemos observar hoy cada vez más motociclistas, así como ciclistas que utilizan el casco. Son esos elementos que nos van permitiendo mejorar. Y otra cosa que hemos venido, de acuerdo al análisis de los datos, lo que tú mencionabas, hay como una especie de mito de que la culpa de todos los males son los motociclistas. Y esto no es así. Los datos de policía científica y de la policía mismo, a nivel de siniestralidad, nos indican que generalmente cuando hay una colisión entre una moto y un vehículo, la mitad, aproximadamente, para hablar en números gruesos, fue culpa, o sea, tuvo responsabilidad el motociclista, pero la otra mitad la tuvo el automovilista. O sea que no siempre el motociclista es el que anda mal en el tránsito. Muchas veces es el automovilista, o el camionero, o el omnibusero, que también comete los errores, pero por razones obvias, el que sale peor parado siempre es el motociclista. Ahora, para después de la pausa, vamos a hablar un poco de cómo son los controles, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que mejorar, para bajar, para corregir una realidad que realmente es dramática. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy barra alimentación saludable. Importa que lo sepas. Impo, centro de información oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Jacaré. ¿Un bozal para Jacaré? No, no, un bozal para Jacaré, Artigas. Ah, el correo uruguayo llega hasta donde quieras. No, no, un bozal para Jacaré. No, no, un bozal para Jacaré. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación. Entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy barra violencia sexual. Importa que lo sepas. Impo, centro de información oficial. Estamos conversando con Pablo Intamuso, subdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Le preguntábamos antes de la pausa, bueno, ¿qué es lo que está fallando además? A veces de la impericia de los conductores o la falta de responsabilidad de quien está al frente de un vehículo, ya sea virrodado o un automóvil o un ómnibus de pasajeros o transporte de carga. ¿Qué pasa con los controles? ¿Son los efectivos? ¿Son los reales? Muchas veces se percibe que los inspectores municipales están en desventaja frente a los conductores en el tránsito. Bueno, eso es un planteo que hemos venido promocionando y creemos que con cierto éxito porque hemos logrado que el Ministerio del Interior, como Poder Ejecutivo en conjunto, hemos ya presentado y ya está presentado en nuestro Parlamento Nacional la ley orgánica policial, la modificación de esa ley orgánica e incluye la creación de una Policía Nacional de Tránsito y esto tiene un fundamento. Los inspectores en nuestro país, o sea, la política de autoridad más visible en materia de tránsito son los inspectores municipales del segundo nivel de gobierno, los gobiernos departamentales. Estos inspectores son una figura civil, no tienen la figura ni la autoridad como para operar sobre todo en los términos más duros, cuando hay que ir a la fiscalización más firme en algunas partes, por ejemplo, de nuestro país, se requiere una política de autoridad más firme que los inspectores municipales no pueden tener hoy porque la figura jurídica del inspector municipal no lo permite. Entonces la idea es crear este Cuerpo de Policía Nacional de Tránsito para poder apoyar como ya se está haciendo hoy en diferentes controles con apoyos policiales porque si no, no se podían realizar. Muchas veces son objetos de agresiones, ¿no? Agresiones verbales son a diario. Y agresiones físicas también. Y agresiones físicas, hemos tenido notorios casos, incluso hasta inspectoras, mujeres que son agredidas por hombres conductores, ¿no? O sea, la violencia social que se ha incrementado a nivel de toda la sociedad también tiene su arista en lo que es el tránsito y esto ha producido que hay algunos controles de tránsito que los inspectores municipales no pueden hacer. Entonces es muy importante reforzar la política de autoridad en nuestro país en materia de tránsito y en ese sentido tenemos una expectativa importante. Y los diagramas de trabajo para controlar el tránsito parecen ser muy intensos durante la semana y decaen en el momento donde tal vez es más necesario un fin de semana por la ingesta de alcohol, la ingesta de marihuana o por diversos factores donde hay cierta irresponsabilidad de los conductores en estos casos. Entonces ahí parece que los controles se reducen. Es un contrasentido, ¿verdad? Es un contrasentido. La carencia que había de datos, o sea, la carencia de un organismo rector a nivel nacional provocaba que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que nos parecía. Entonces, como no había datos, bueno, todo estaba diseñado de lunes a viernes. La percepción que había era que el gran problema del tránsito era de lunes a viernes porque es cuando más se desplaza la gente. A partir de que empezamos a tener datos y empezamos a analizarlos estamos identificando ya por tercer año consecutivo lo que hemos llamado un periodo crítico en materia de, sobre todo, de mortalidad del tránsito y lesiones graves. Y este periodo crítico va desde los viernes a las 21 horas hasta los lunes a las 8 de la mañana. Fin de semana, allí, esto incluso cierra de alguna forma con que el, tú lo mencionabas, el consumo de alcohol para conducir también se incrementa, se duplica y se triplica incluso en algunos momentos. Y esto nos ha llevado justamente a que en este periodo crítico donde más debería haber controles es donde hay menos. Porque todo el sistema, básicamente, municipal, o sea, de las intendencias está pensado de lunes a viernes. Entonces, modificar esto no es sencillo porque las propias intendencias tienen dificultades. Tienen costos operativos, costos económicos. ¿Cómo llevar a esos trabajadores del tránsito a trabajar los fines de semana? No es sencillo. Y bueno, entonces, en ese sentido, estamos trabajando con varias alternativas que por ahora no se han concretado, pero creemos que rápidamente, en el próximo tiempo, se van a volver. Al pasar hablamos de un factor importante. Hablamos de las muertes que son llamativas en las edades en las que se producen, pero hay mucho lesionado y hay gente que queda con lesiones para toda la vida. Eso tiene un costo y un impacto sobre el conjunto de la sociedad, no solamente desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista de las capacidades que se pierden, sino también un costo sanitario importante. ¿Cómo se trabaja en esa dirección y en esa línea? Porque debe haber, por cada persona muerta, en el tránsito hay muchos que son heridos y heridos con lesiones de por vida. Sí. La carencia de una política pública nacional tampoco generó la investigación. No tenemos, no teníamos investigación en esta materia. La investigación que hay con respecto a los costos de la sinistralidad vial por todo concepto en nuestro país está hecha por el contador Garat, un profesional que por cuenta propia se interesó en el tema, hizo un trabajo que es lo que hemos venido manejando hasta ahora nosotros, e indica que el Uruguay pierde aproximadamente, por todo concepto, no solo por daños humanos, sino también materiales, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares al año. Sí. En algún momento esto era, ahora creo que es bastante más, pero en algún momento esto era el equivalente a lo que ingresaba por turismo. O sea que en ese momento, año 2006-2007, lo que ingresaba por turismo se iba por concepto de sinistralidad vial. Ese estudio ha sido muy útil, lo hemos venido manejando hasta ahora. Estamos trabajando ahora con el apoyo del Banco Mundial y con la Facultad de Ciencias Económicas en otra metodología de estudio que nos va a permitir establecer cuánto le cuesta al país cada lesionado, cuánto le cuesta al país cada fallecido, para poder tener un índice y poder saber lo que pasa a nivel nacional. Realmente es preocupante la situación y la repercusión que está teniendo esto en el sistema de salud es muy importante. Claro, un costo operativo grandísimo. Hay que hablar con cualquier director de cualquier hospital. El hospital de Taguarembó ha sido un poco el estandarte en esto. El doctor Ciro Ferreira lo ha venido planteando de forma permanente. Pero muchas veces los CTI de los hospitales del interior están saturados por el tema del tránsito, por situaciones que son absolutamente evitables, ¿verdad? Entonces, cuando a veces uno escucha por ahí decir bueno, yo ando sin casco porque es mi vida y yo me cuido si quiero, ¿no? Hemos escuchado muchas veces. Hay que ser muy claros en esto y decirle que no, que esto no es así. Porque muchas veces esa persona que anda sin cinturón o sin casco termina en un CTI ocupando una cama de una persona que capaz que tiene que ser operada por una afección, por un cáncer o por una enfermedad. Entonces, esto también hay que plantearlo muy claramente porque seguimos escuchando mucha gente que nos dice esto. Yo con mi vida hago lo que quiero y bueno, uso el casco. Lo sentí a veces equivocado de la rebeldía. Hablamos de las muertes y no quiero omitir los peatones, que muchas veces son quienes están pagando también un altísimo, precio por el descuido, por la desprolijía en el manejo, por la falta de respeto a la señalización. ¿Cómo está esa realidad? Bueno, con los datos de 2013, son los últimos datos cerrados año completo, nos está indicando que de cada 10 fallecidos, ¿verdad? 5 son motociclistas o iban en una moto y 2, casi 3, son peatones. O sea que tenemos casi un 70 y pico por ciento largo entre peatones y motociclistas. Esto nos indica dos cosas. Que los peatones son un grupo que tiene mucha incidencia en la cantidad de fallecidos y también cuando vamos a las edades de esos peatones en vestidos, nos damos cuenta que es el único pico en las edades adultas. O sea, muchos peatones en vestidos, gente veterana, gente adulta. Tienen problemas de emisión, dificultades de desplazamiento. Dificultades de desplazamiento, problemas de reflejo. Hemos insistido mucho en este grupo, por eso hemos trabajado mucho también con el Banco de Previsión Social, con la Organización Nacional de Jubilados, para tratar de concientizar a este grupo que es bastante más complicado porque el peatón, a diferencia del conductor, no tiene que demostrar sus conocimientos para andar en la vía pública, ¿no? Entonces los conductores tenemos que tener siempre muy presente que este tipo de público puede ser niños, ¿verdad? Entonces siempre la mayor responsabilidad está sobre quienes conducen médicos. A propósito de esto, quiero dejar el planteado para después de la pausa. Bueno, ¿cómo se rediseña el uso de todos los recursos que se tienen en una ciudad? Por ejemplo, de las calles, de los pasos de cebra, de los puentes, si los hay, del diagrama en general de la estructura que tiene que componer, la circulación que hay en cualquier ciudad o poblado del país. Debe haber alguna tarea, algo pendiente para hacer en esa materia. Pero me la contesta ahora. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que por ley se protegen los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas o científicas y de sus obras y es ilícita su reproducción o fotocopiado sin la correspondiente autorización. La librería digital de INPO cuenta con una serie de libros electrónicos, en principio en materia de derecho, que pueden ser descargados para PC, smartphones o tablets a un precio accesible. Conocé más sobre esta ley en impo.com.ui barra derecho de autor. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, no, un bozal para Yacaré, Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. No, no, un bozal para Yacaré. 104 días de vacaciones, fines de semana, tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte, en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos comentan. Conoce más en impo.com.ui barra correo. Importa que lo sepas. Impo, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Pablo Intamuzo, subdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, conocida como UNASEV. Él le preguntaba si no es hora de también hacer un rediseño de todo lo que es el sistema de circulación vial en una ciudad. A veces ese crecimiento desproporcionado de su parque automotriz, las señalizaciones, los semáforos, los puentes, también no dan abasto con ese cambio tan radical que se provoca cuando hay una situación de bonanza económica y los ciudadanos pueden llegar a otros niveles de confort naturales y normales. Estamos en tiempo de rediseñar eso, de mirar todas estas cosas, se puede hacer, de qué manera, se ha pensado. Tenemos como dos etapas en esto. La cuestión estratégica de 20 años para adelante, obviamente que nos preocupa, pero es más una tarea de planificación estratégica que en nuestro país está planteada por el lado de los gobiernos departamentales, a nivel de rutas nacionales del Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos una mirada exclusivamente desde el punto de vista de la seguridad. Obviamente que no se puede divorciar una cosa de otra, ¿no? Pero hoy por hoy estamos enfocados en leer la realidad que tenemos y tratar de modificarla rápidamente porque si no podemos cometer el error de quedarnos en esperar esas medidas de fondo, por ejemplo, de ensanche de rutas. De un eje de simultaneidad. Es decir, se toma medidas por un lado, en materia de rediseño, de todo ese sistema de circulación de un pueblo, de una ciudad, de una carretera, a nivel nacional, las medidas de seguridad y las campañas de prevención. Digo, generalmente se puede hacer un eje de sucesiones que apunta a un mismo objetivo, sin descuidar uno ni otro, pero todos con un mismo compromiso. ¿Está muy lejos de llegar a un diseño de esas perspectivas? Estamos lejos desde el punto de vista, por lo mismo que te vengo diciendo casi de forma reiterada, Uruguay en materia de seguridad vial, específicamente tránsito y seguridad vial, empezó en el año 2007, 2008. No había una política. Entonces tampoco hay, por ejemplo, a nivel académico, por ejemplo, gente formada, ingenieros viales formados específicamente para la seguridad vial, cosa que en otros países le siente hace mucho tiempo. Entonces venimos como un poco corriendo la de atrás. Y en ese sentido, para atacar la problemática en forma más rápida, la problemática más grave que estamos teniendo, por ejemplo, ayer se firmó un convenio con el Congreso Intendente para identificar en todo el país, en todas las ciudades del país, cuáles son los puntos críticos. O sea, dónde hay mayor prevalencia de siniestralidad grave y fatal. Identificar esos puntos concretos, geográficos, en cada una de las ciudades y con un grupo de técnicos nuestros y de OPP, que son de acá de Presidencia, y técnicos de la Intendencia, estudiar cada uno de esos puntos y ver una solución rápida desde el punto de vista de la ingeniería, que puede pasar por la instalación de un semáforo, un lomoburro, un ensanche, una rotonda. No sabemos bien cuál es cada solución. Adoptarse a las necesidades reales que... Pero estamos trabajando en esta propuesta concreta y rápida, porque si nos quedamos esperando que las rutas, por ejemplo, se hagan de doble vía, bueno, pues es la solución ideal. O sea, a veces la seguridad se da de patadas con la realidad, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas rápidas, de bajo costo y de rápida implementación para tratar de bajar esa sinistralidad. Y en la mirada de planificación estratégica, seguramente, esto no voy a decir nada nuevo, el país quedó chico. El país, nuestro país quedó chico para la explosión económica que tuvo. Nuestras rutas nacionales, nadie pensaba en el año 2004, 2005, que el país iba a tener el transporte de mercadería que está teniendo hoy, ¿verdad? Nadie, ni el más pintado, sabía lo que iba a pasar. No hacemos alusión en nuestro transporte. No, no, tenés razón, sin alusiones a Enrique, que en realidad nadie pensaba que el crecimiento económico que tuvimos, y que todavía que se iba a mantener durante tanto tiempo, había muchas voces que agoraban, bueno, que esto era por un viento de cola, y bueno, esto se ha mantenido y todo indica que el Uruguay productivo llegó para quedarse. Obviamente que la infraestructura vial está retrasada porque nadie pensaba que iba a pasar esto. Hubo algunos intentos de poner algún pequeño impuestito allí para mejorar la infraestructura vial, y bueno, hubo todo un escándalo, hubo recursos de inconstitucionalidad, no se pudo avanzar por ese lado. Entonces, quedarnos esperando que esa infraestructura sea la adecuada no es nuestro rol, por lo menos no vinimos nosotros para eso. Ustedes hacen control de alcohol o de alcoholemia, como se les conoce, y ahora se les suma el control del consumo de la marihuana, que es una droga ahora legalmente admitida, pero por lo tanto tiene también un impacto, sobre todo en los reflejos, en la capacidad de discernimiento y desarrollo de cualquier ciudadano que consume esto. Y hay una legislación además que los ampara y los protege. Esto exige más capacitación, supongo yo, para quienes ejercen esas tareas de Contralor, y también más costos para poder suministrar los elementos necesarios para que los controles sean realmente efectivos y se alcancen los objetivos. ¿Cómo están en esa materia? Bueno, hemos, si se quiere, inaugurado, incluso a nivel regional, una etapa para nosotros muy importante, con la que tuvimos mucho cuidado y trabajamos durante un año y medio con la Facultad de Química de nuestro país, de la Universidad de la República, para que no nos ocurriera lo que ocurrió en otros lugares del mundo, que iniciaron los controles y tuvieron que retroceder porque hubieron algunos problemas desde el punto de vista técnico. Logramos que el 24 de agosto, que es una fecha bastante emblemática para nosotros por todo lo que significa la noche y la nostalgia, a partir del 24 de agosto empezamos con los controles, efectivamente. Estos controles son distintos a los de alcohol, se están haciendo hoy por hoy en forma simultánea en Europa, se están haciendo exactamente los mismos controles con los mismos dispositivos. Que admite además el Contralor, tengo entendido, corríjame usted, que el que controla la marihuana puede también controlar otro tipo de sustancias ingeridas por una persona. Sí, sí. La idea es controlar, incluso acá en Uruguay también, la idea es en forma progresiva ir incorporando otras sustancias. Tú hablabas de marihuana que ahora es legal. Legal. Esta ley de cannabis, si se quiere, nos empujó un poco más rápido a lo que ya teníamos que haber hecho desde el año 94, porque desde el año 94 nuestro país estableció por ley que no se puede conducir vehículos bajo los efectos de alcohol u otras drogas psicotrópicas. Esas otras drogas psicotrópicas siempre han quedado un poco relegadas porque era muy difícil el control. Desde el punto de vista científico y técnico es muy difícil el control. A partir de que el mundo avanzó, tuvimos la oportunidad ahora de incorporar el control de cannabis. Vamos a incorporar, creemos que antes de terminar este periodo de gobierno, lo que es la cocaína, y nos queda, o les queda al que venga a hacerse cargo de esto, le va a quedar otras drogas que también tienen una incidencia muy importante en el tránsito y son muy consumidas en Uruguay, como los psicofármacos, para hablar así, los ansiolíticos, todo ese tipo de medicamentos, que son con recetas, son legales, pero la gente no tiene la percepción de riesgo de tomar un medicamento de este tipo y salir a conducir un vehículo. Esto también se va a incorporar en los controles, esperemos que el año que viene. ¿Tiene la percepción de que todas estas campañas que se han hecho y que se hacen en forma continua, calan en la gente o todavía el uruguayo sigue siendo en buena medida un poco anárquico e irresponsable a la hora de asumir sus responsabilidades frente al caso del tránsito, al manejo, al uso de los dispositivos de seguridad, la seguridad en general como concepto de vida? Nosotros tenemos percepción, pero también nos gusta mucho manejarnos con evidencia, o sea, con cuestiones que se puedan medir. Y en ese sentido, a nivel de lo que es alcohol y conducción, hay datos que son muy concretos, muy claros. En el año 2006, en siniestro de tránsito, los participantes de siniestro de tránsito que se les hace el control de espirometría, teníamos un 26% de espirometría positiva. Hoy eso bajó a 5, 6%. Si bien los fines de semana se multiplican, pero a nivel promedio en toda la semana estamos en el 6%. Esto es una medición objetiva de que la política llevada adelante con respecto al alcohol y la conducción tuvo sus efectos concretos en el cambio de conducta de la población. Ahora, otras investigaciones, ayer presentábamos una con Facultad de Psicología, nos están indicando que básicamente la población uruguaya no conduce bajo los efectos de alcohol, pero no porque tenga una conciencia propia o asimilada de los efectos que puede tener esto, sino porque tiene temor de las repercusiones legales que puede llegar. Exacto, teme más por las sanciones legales que por la responsabilidad que se debe tener cuando se conduce o se realizan actividades bajo determinados efectos nocibles. Exactamente. Entonces, nosotros con las campañas somos bastante autocríticos, si se quiere. Podemos hacer campañas para que nos gusten a nosotros y para decir qué linda campaña, pero lo que queremos saber nosotros es el efecto que esa campaña produce. Y los datos que tenemos de la encuesta de opinión pública, que hemos hecho la tercera edición este año, nos indican que la población no registra las campañas. O sea que hay que tener mucho cuidado en cómo utilizar esos recursos, esas campañas, porque podemos caer en el error de hacer campañas para nosotros. ¿Y educar desde las más tempranas edades? ¿Escuela, liceo? Bueno, ese es otro mito que hemos tratado de ir modificando. No decimos que no haya que hacerlo, pero lo que decimos es que, y lo que estamos impulsando y hemos avanzado bastante, sobre todo a nivel de primaria, es que sea el docente el que trabaja con la educación vial. Diariamente tiene que tener este tema incorporado en la currícula. Eso en primaria se ha logrado. No creemos que sea una buena política la de que una vez por año, cada tanto, vaya un inspector o un policía de tránsito a dar una charla, sobre todo a los niños y a los adolescentes, porque manejan otros códigos y otros idiomas. Entonces lo que estamos impulsando, con primaria lo hemos logrado, con secundaria estamos avanzando, con UTU hoy presentamos un trabajo conjunto de que los docentes de las diferentes materias, no tienen por qué ser una materia específica, trabajen diariamente con el tema de la seguridad vial. Esa es la línea de trabajo que hemos impulsado. Pablo Entamuzo, ha sido muy gentil por recibirnos, de verdadero gusto. Seguramente vamos a estar charlando más adelante, porque este es un tema en el que siempre hay miradas profundas para realizar y decisiones, y toma de decisiones importantes para materializar. Sin lugar a dudas, vamos a entrar a las órdenes y muchas gracias. Amigos, hasta aquí este reportaje con Pablo Entamuzo, que es el subdirector de la Unidad de Seguridad Vial a nivel nacional. Queríamos enfocar uno de los temas que más preocupa en la conciencia y en la vida cotidiana de los uruguayos. Amigos, hasta aquí este reportaje con Pablo Entamuzo,